La gastronomía forma parte de la identidad de una región. Algunas recetas han sido modificadas dependiendo de los ingredientes locales. Vamos a endulzarnos y alegrarnos el camino con unos vinitos tradicionales de Naulinko. Un pueblito que parece el escenario de una película, por sus calles limpias y empedradas, con sus construcciones coloniales y sus iglesias encantadoras. Me llamo Alfredo García Córdoba, me conocen como Pilatos y pues soy originario de este pueblo tradicional por muchas generaciones. Mis papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chosnes, abuelos, bisabuelos, titatarabuelos. De aquí, pues somos en este pueblo tan tradicional y siempre pues muy respetuosos y orgullosos de nuestras raíces. Siempre la gente tomó lo que estaba en sus alrededores para hacer vinos y comida y la gastronomía. Entonces, esta gastronomía del pueblo pues nos da estos vinos para las fiestas tradicionales. Hay tres maneras de preparar estos vinos. Como en este caso que hicimos el maracuyá, pues puede ser hervido o fermentado unos días hasta que suelta todo este sabor, esta pulpa amarilla rica y después de esta semana de tenerlo ahí fermentando, se cuela y ya se le agrega el azúcar y el alcohol de caña. La otra manera es como tengo aquí en mis manos este botellón, que es la pulpa y cañita. Hay diferencia entre el alcohol de caña y la caña. El alcohol de caña pues tiene muchos grados. La caña tiene arribita de 30, este otro tiene 90 y lo dejamos un mes en esta infusión, porque así les llamamos nosotros infusiones y ya sea de fruta o de alguna hierbita que son digestivas y después de un mes pues ya se puede probar, se puede endulzar. Mi tía Virita me contaba que tenía una tienda donde vendían estos productos para la gente y aparte pues tenía así las infusiones sin azúcar y tenía aparte una botella de jarabito. Entonces llegaban y pedían como lo querían, dulce o no muy dulce o combinado y bueno que era una maravilla y pues te quitaba todos esos ricos sabores. De las infusiones que tenemos aquí en Aulínco hay una muy rica que es el pericón, que es una hierbita que mide aproximadamente 60 centímetros de una flor amarillo huevo y que también es en verano, o sea a finales ya de agosto, septiembre y octubre se cosecha, huele anís, sabe anís pero no es anís, es pericón. Entonces esta hierba tiene muchas propiedades y entre ellas la digestiva y cuando ya lo preparas en infusión y está un mes con el aguardiente, entonces ya tiene cuatro propiedades. Entonces es para el estómago porque te cura pues cualquier mal, sirve para el amor porque con tres copitas pues ya quieres a la gente, sirve para la vida porque ya con cinco copitas la vida es maravillosa y sirve para el olvido porque cuando te tomas todo el litro se te olvida hasta como te llamas. Entonces bueno, es parte de estas tradiciones que tenemos en el pueblo. Entonces bueno, les decía, tenemos las infusiones, los vinos, los rompopes que han sido tradicionales de mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Y últimamente, bueno, últimamente hace 30 años para acá, los toritos. Entonces toda esta cantidad de bebidas pues las servimos cuando es la fiesta patronal y la noche de la cantada, que la gente viene a las casas donde tenemos altares y después de que cantan un alabado o una alabanza les ofrecemos un vasito de vino. Naolinco siempre los recibe con los brazos abiertos, aquí los esperamos. Es un pueblo tradicional que todo el año te va a brindar alguna actividad especial y si vienes y no te tomas un torito, un vino, una infusión o un rompope, es como si no hubieras venido. Aquí los esperamos. Y bueno, pues salud con este vino tradicional del pueblo de Naolinco. Naolinco es muy concurrido por su venta en calzado y otros productos de piel y el mole, claro. Pero uno de sus secretos mejor guardados está en los vinos y licores artesanales. Así que aprovecha tu viaje, disfruta de los paisajes, deleítate la vista y el paladar.